Hola, me llamo González Ambrados y pertenezco al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. Mi caso, la sección de archivos. Os hablo desde aquí, de la puerta del Archivo Histórico Nacional. Os hablo para animaros a todos a opositar a los distintos cuerpos que hay en el Ministerio de Cultura dentro del AGE, ya sea en museos, en archivos o en bibliotecas. De las cosas que más suerte puedo tener en mi vida es poder trabajar en sitios tan bonitos como este. Tanto la movilidad como la posibilidad de trabajar con la historia, como las posibilidades de promoción profesional y de formación, son varias de las cosas que me impulsaron a realizar las oposiciones de archivo. Os animo a todos los que estudiáis Humanidades a intentarlo y a participar en los procesos selectivos, ya que merece mucho la pena el premio después de pasar los exámenes. Un saludo a todos.